Música Juan Brita no seas así, asómate a tu ventana Juan Brita no seas así, asómate a tu ventana Porque el amor empezó cantando a la madrugada Porque el amor empezó cantando a la madrugada Música Amor, si vienes de ti, si hay día vivir que otra vez Amor, si vienes de ti, si hay día vivir que otra vez Ven a darle un consuelo a mi alma dolor y Ven a darle un consuelo a mi alma dolor y Música Pues cuando te doy será, tanto y vos no dolié Pues cuando te doy será, tanto y vos no dolié Mi corazón es tan triste, me voy a morir sin ver Mi corazón es tan triste, me voy a morir sin ver Música Amor, si vienes de ti, si hay día vivir que otra vez Amor, si vienes de ti, si hay día vivir que otra vez Ven a darle un consuelo a mi alma dolor y Ven a darle un consuelo a mi alma dolor y Música 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 Pasenme uno a treinta de la chicha buena Pasenme uno a treinta de la chicha buena Y no le des pena, que yo soy con ella Y no le des pena, que yo soy con ella ¡Vámonos para aquí! Con los chaquiñanes se ven las espinas ¡Con los chaquiñanes se ven las espinas! ¡Vámonos para aquí! 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 Ayona y guitarra de nuestra vida, ayona y guitarra de nuestra vida, torra a casinos y media, así es la vida, torra a casinos y media, así es la vida. Los amores y la plata, quitan el sueño, y yo como no lo tengo, tranquilo duermo. Baila mi vida, baila, canta y no llores, baila mi vida, baila, canta y no llores, porque cantando se alegran, ahora lindan los corazones, porque cantando se alegran, ahora lindan los corazones. Música Esta de una piedra me sentí a escribir, me sentí a escribir Y al firmar tu nombre me puse a escribir, y al firmar tu nombre me puse a escribir Ay, 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 me puse a escribir, me puse a escribir, me puse a escribir Ay, 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 ay uży a escribir, me puse a escribir, me puse a escribir Te vas y me dejan me muero de amor Te vas y me dejan, me muero de amor, ay, 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 ay Me muero de amor, me muero de amor, me muero de amor Chavita que es, chavita que es, chavita de barba Chavita que es, chavita que es, chavita de barba Valga o no valga, chiquita, vale el corazón Valga o no valga, chiquita, vale el corazón Amiga Amiga La gente dice que soy hielte, hielte de la ciudad Porque sonido negrito con la voz, myags Porque sonido negrito con la voz, myags De lo que baila a caries, de lo que suena a jardón De lo que toma toma, lo rimo en el corazón De lo que baila a caries, de lo que suena a jardón Si es lo que toma tu mano, brilla en el corazón Música Todo se hace a la vez mejor la glacia que yo tengo Todo se hace a la vez mejor la glacia que yo tengo A un golpe de la tambora yo le voy a irseme A un golpe de la tambora yo le voy a irseme Si lo que va a ir la calle, de lo que suena el tambor Y de lo que toca tu mano, brilla en el corazón Si lo que va a ir la calle, de lo que suena el tambor Y lo que toca tu mano, brilla en el corazón Si negro, negro nací porque así lo que soy Si negro, negro nací porque así lo que soy Te invito para que bailes así como bailo yo Te invito para que bailes así como bailo yo Si lo que va a ir la calle, de lo que suena el tambor Y lo que toca tu mano, brilla en el corazón Si lo que va a ir la calle, de lo que suena el tambor Y lo que toca tu mano, brilla en el corazón Música Música Del horizonte a la palma Si oye cantar la cigarra Un sonar de una guitarra Que me renacen en el alma Del horizonte a la palma Si oye cantar la cigarra Un sonar de una guitarra Que me renacen en el alma Yo no te cambio muchachita sabanera Ni por la luz de la luna Ni por todas las estrellas Yo no te cambio muchachita sabanera Ni por la luz de la luna Ni por todas las estrellas Música 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 Del horizonte a la palma Si oye cantar la cigarra Un sonar de una guitarra Que me renacen en el alma Música Del horizonte a la palma Si oye cantar la cigarra Un sonar de una guitarra Que me renacen en el alma Música 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 No te cambio muchachita sabanera Que me renacen en el alma Música Música Que me renacen en el alma Música 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 Gracias.